Sí, se siente la alegría de la Navidad, se siente la alegría de la Navidad y el favor para recibir ya en un par de minutos al próximo regidor de esta demarcación y conclusión número 2, Ángel Danilo Mesa un precandidato que casi ya es un seguro regidor por esta demarcación así que todos los compañeros y todas deben estar tranquilitos que ya en dos minutos y el seguro regidor, Ángel Danilo Mesa ahí está la demarcación, saludos a todos los compañeros, compañeras un fuerte abrazo, un apretón, un afectuoso saludo a Navidad, muy bien el precandidato a regidor y seguro regidor Dios mediante fue la circunstancia número 2, provincia de Santo Domingo, municipio de Este Ángel Danilo Mesa ¡Ey! ¡Arriba las manos! ¿Quién mejor que Ángel Danilo Mesa para estar ahí en la sala capitular? legislando como debe ser, por la causa justa, un hombre nuestro del mismo corazón de acá de Osmina, municipio de Este todo este municipio de Este debe apoyar a este precandidato a regidor periodo 2016-2020 que Dios mediante será un seguro regidor Ángel Danilo Mesa ¡Qué bien! Ahí está, saludando a los compañeros, como debe de ser y compañeras con la alegría en este brindis navideño con los compañeros y compañeras de la circunstancia número 2 provincia de Santo Domingo, municipio de Este ¡Qué bien! Le hubo fiesta en una noche para la historia con los jugadores navideños para compartir con este gran hombre nuestro seguro y próximo regidor Ángel Danilo Mesa ¡Qué bien! ¡Qué bien! Como debe de ser queremos que todos compañeros y compañeras se sientan bien ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Se ve ahí? Ahí está ya eh... casi acá en el polio Ángel Danilo Mesa comparte con los compañeros y compañeras Comisión Número 2 Comisión Número 2 del municipio Este Provincia Santo Domingo Aquí se pide el viaje Ahí está ya Ahí está Ahí está Eso 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 Sí Compañeras y compañeros Esperamos de la Navidad Esperamos de la Navidad porque siempre la puerta a cabo del dominicano en nuestro año nuevo 2015 y qué bueno que yo voy a permitir que de 2016 al 2020 tendremos ahí la sala capitular del Ayuntamiento Municipio Oeste a Ángel Danilo Mesa Un reino para las socias Muy bien ¡Qué bien! Saluda compañeras y compañeros como deben de ser en este rinquis navideño para los compañeros y compañeras sin función Número 2 en el municipio Santo Domingo Un municipio de la provincia ¡ague! ¡AÍRán Que aquí estamos ustedes el segundo número 10 peyote ¡AAIGET Martilo Mesa! Te voy a permitir al maestro ya el cielo que va de la música por completo Muy buenas noches compañeras y compañeros del partido de la liberación dominicana buenas noches a nuestro amigo y hermano precandidato al diputado y próximo diputado Luis Alberto Teguera que se encuentra con nosotros buenas noches a mi querida esposa Madri González que se encuentra acompañándome así como a los presidentes del comité intermedio que se encuentran acá en esta noche hay un grupo importante de presidentes de intermedio que pidió su excusa y se van a integrar un poquito más tarde debido a que están en la culminación de la entrega de regalos navideños que el partido de la liberación dominicana y que el gobierno dominicano hace a través de sus estamentos y están hoy pregando con los pollos buenas noches a los presidentes del comité de base que se encuentran aquí presente buenas noches a todos los miembros del partido de la liberación dominicana a los invitados especiales especialmente al secretario de la ADP y próximo reedidor de la distribución 3 nuestro amigo y hermano profesor Agustín Heredia a los deportistas que también se encuentran aquí buenas noches a todos compañeras y compañeros primeramente quisimos hacer este encuentro un encuentro un poquito diferente a los que acostumbramos a realizar en el partido de la liberación dominicana primeramente la oración nos trae un tipo de evento como este estamos en las navidades celebrando el nacimiento del niño Jesús celebrando el fin del año y es una ocasión sumamente festiva por lo tanto yo quise hacer una fiesta un compartir en el día de hoy inolvidable pues se trata del primer encuentro en que nuestra precandidatura hace de manera oficial aquí se encuentra la materia prima del partido de la liberación dominicana en nuestra segunda edición en su gran mayoría son presidentes del comité de base pero los que no son presidentes del comité de base que están aquí presentes son dirigentes porque dirigentes significa dirigir gente y eso es lo que ustedes han hecho a través del tiempo dirigir gente así que bienvenidos a esta actividad compañeras y compañeros mucha gente ha cuestionado a quien les habla del porqué de Amilo Mesa teniendo hoy en día una posición nacional en el gobierno se lanza a una precandidatura a regidor yo quiero decirle a estos compañeros que con buena fe me han hecho la pregunta o cuestionamiento de que el político no es él el político es su entorno el político son las circunstancias el político es donde se necesita estar en el momento adecuado nuestro entorno político decidió que vayamos a correr por esta precandidatura a regidor y yo con mucho gusto la acepté primeramente porque tengo la experiencia de haber trabajado seis años en el Ayuntamiento Santo Domingo Oeste la acepté porque mi terruño mi tierra mi barrio mi municipio es este no es aquel la acepté porque debemos adecentar la sala caminular y yo creo que con la experiencia que tenemos las buenas intenciones y a quienes se escuche un poquito vacanciosos y un poquito propotentes yo creo que estoy preparado para asumir esta decisión compañeras y compañeros he sido un crítico permanente de los regidores que tenemos no me refiero a los regidores del partido de la liberación dominical me refiero a todos los regidores a través del lente de su lado oriental se encuentra aquí presente hemos sido testigos de los acontecimientos que allí suceden y créanos que hemos sido defraudados por un grupo de personas en los cuales votamos patriaristas reformistas apriaristas pecoresistas comunistas y todo allí parece la escuelota he podido demostrar tanto como director de deporte del ayuntamiento y ahora como director ejecutivo del instituto nacional de educación física que cuando hacemos las cosas las hacemos bien y yo voy por allí a buscar lo mejor de mí para dárselo a ustedes usted le pregunta a un herido municipal hasta con música le preguntan a un concejal le preguntan a un regidor que es ser regidor que ocupan el puesto y no lo saben pues yo sí lo sé y le voy a decir lo siguiente una de las principales atribuciones del regidor es la fiscalización de los recursos del ayuntamiento la fiscalización de la alcaldía aquí todo el mundo sabe que quien les habla tiene un vínculo primario con el alcalde Juan de los Santos sin embargo yo no voy al ayuntamiento a estar del lado de Juan de los Santos yo voy a estar del lado de los intereses de ustedes y lo he demostrado en ocasión de dar el primer caso para la funeraria de la circunstancia electoral número dos yo entendía que ese espacio no era para la funeraria sino que es un espacio del club San Lorenzo de los Minas un club al cual pertenezco y del cual buqué en mis años mozos y me enfrenté a la administración y siendo yo el encargado de deportes le dije al síndico que para que se hiciera fallir había que hacerlo sobre mi cadáver y me puse allí del lado del barrio muchos compañeros directores les dejaron al síndico tener una fruta mía enfrentarlo e irme en contra de la administración y el síndico le dijo se equivocaron ahora lo adoro mucho más voy al ayuntamiento a legislar también el ayuntamiento alrededor no hace leyes pero aporta para normas para normar el municipio a eso voy al ayuntamiento voy al ayuntamiento a inspeccionar en los diferentes barrios que ustedes reciben las rutas y frecuencias de la recogida de basura voy al ayuntamiento a velar porque las construcciones municipales se respete el derecho de los medios barrios de los envejecientes de los niños y de las niñas voy al ayuntamiento a velar porque se respeten las áreas verdes vamos al ayuntamiento a trabajar fuertemente con el presupuesto participativo para que las obras de un año no se construyan el año siguiente en fin voy al ayuntamiento para dar lo mejor de mí pero como aquí estamos para fiestar para celebrar las navidades yo creo que he hablado suficientemente de política en el día de hoy como es una fiesta vamos a tener algunos regalos navideños si se fijan aquí a ninguno de los que invité personalmente uno por uno les dije que había rifas a ninguno les dije que había sorpresas simple y llenamente les pedí que me acompañaran y decimos esto porque no quisiera que nuestros competidores internos crean que aquí la gente vino para participar en las navidades este dinero lo tomé de Pico Grisuelo y aquí los compañeros saben bien también de quienes hablan junto con el marco Luis Alberto Tejeda tenemos una empresa de lubricantes aquí no venimos con las manos vacías aquí venimos a dar y compartir lo que tenemos compañeras y compañeros queremos que disfruten la oportunidad los que no se conocían que hablen que se conozcan vuelvo a decir esa es mi primera actividad el día que el partido finge las flechas de las primarias entonces estaremos en la calle para ser con la ayuda de Dios y con la ayuda de ustedes el regidor más votado de Santo Domingo ¡Eso es lo que es el regidor de la mesa la claridad nunca será un accidente siempre será un esfuerzo de la inteligencia hombre trabajador inteligente y de negación por eso la población votará para el regidor del periodo 2016-2020 para un seguro regidor Ángel Ramiro Mesa un regidor para la historia de enella de la 있으면 de la historia por Zorpomir de Mar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!